... Tenemos mucho que corregir en la prensa, en los medios de comunicación en general. Estamos con esa asignatura pendiente todavía. No estamos dando a la inmigración ni el tratamiento que se merece... ...ni tampoco la forma en la que se trata. Esta es la adecuada, en general. Es cierto que se va mejorando poco a poco porque hay quienes como Murcia Coge... ...con ese proyecto de inmigracionalismo están diciéndonos continuamente... ...lo que estamos haciendo mal. Y es muy importante hacerlo bien porque de ello depende de la vida de muchas personas. Todos somos iguales. España es un país diverso, hay que entenderlo, tiene que entenderlo también el periodista. Y la sociedad está compuesta por personas que vienen de un centenar de países o más. En la región de Murcia, el 15% de la población de esta región es de origen inmigrante. En algunos municipios sobrepasa el 30%, un tercio. Eso quiere decir que es una realidad que hay que tratar adecuadamente... ...porque son personas que ya no se les puede apartar con la palabra inmigrante. Sino que hay que incluirlas en toda la sociedad. Somos una sociedad. Somos una sola cosa. El problema es que todavía en la mentalidad de la sociedad y del periodista... ...que no es sino un reflejo de la sociedad, existe la idea de que aquí solamente hay lugar... ...para los blancos nacionales españoles de origen. Y no. Hay españoles, afortunadamente hoy, de orígenes muy diversos, con problemáticas también muy diversas... ...que no debemos ayudar a fomentar, sino que debemos mostrar para solucionarlas. Desde el periodismo. Y eso lo aprendimos en la apuesta en común que se hizo en el Focus Group... ...por parte de muchos periodistas que éramos ahí, que creo que desplegamos toda nuestra capacidad autocrítica... ...para darnos cuenta que esta realidad hay que cuidarla y hay que atenderla. Es una población que va en aumento. Nosotros hemos notado que en las informaciones, por ejemplo, hay titulares que son más tendenciosos... ...y en los que nosotros también hacemos hincapié en que los titulares, por ejemplo, no contengan valoraciones de políticos... ...frases entrecomilladas de políticos. En la humanización de las personas. O sea, nosotros cuando hacemos una información, cuando un periodista hace una información relacionada con migración... ...debe tener en cuenta que no solamente debe contar el hecho en sí. Ya sea un hecho delictivo o sea una entrada por la valla de Melilla, por decir algo, ¿no? Sino también, aparte del hecho en sí, también podría contar el contexto. Es importante humanizar las informaciones relacionadas con migración. Es importante tener siempre en cuenta que estamos hablando de personas. Tener siempre en cuenta que esas personas tienen un motivo por el que han migrado. Contar el contexto. Llevar también una fotografía que sea adecuada, que cuente una realidad. No solo que la criminalice, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado en innumerables, un número elevado en porcentaje en el análisis... ...fotografías en las que están los niños que ni siquiera han sido pixelados... ...y que ya se va haciendo algo normal, nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia de esos niños autóctonos, niños migrantes con los niños autóctonos? ¿Por qué no nos atrevemos a sacar en una noticia un niño español, por ejemplo, y si lo hacemos con personas migrantes? Pues los focus groups que realiza Murcia Cajo son muy interesantes porque son un espacio que le da la oportunidad... ...tanto a periodistas como a inmigrantes de expresarse. Porque los inmigrantes no suelen ser escuchados, no tienen voz, por así decir, en la región, en los medios de comunicación. Entonces, en ese focus group se expresan, ya muestran su enfado, su alegría, según los titulares, las noticias de las que han ido leyendo... ...han ido viendo tanto en los medios escritos como audiovisuales. Y es muy importante, si no sabemos lo que opinan, no podemos cubrir esas necesidades. Al final, yo soy inmigrante, soy periodista y en ese focus group estaba como en medio. Me estaba expresando como inmigrante y al mismo tiempo estaba escuchando cosas, ¿no? Como periodista estaba viendo las cosas que hacía bien o malo, lo que tengo que corregir. Porque nadie está haciendo las cosas de forma perfecta, siempre se puede mejorar y siempre hay que trabajar más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!